No tengo motores a reacción Nunca he querido ser un avión Y no tengo escamas en la piel Entre otras cosas no soy un pez Y no tengo asiento y no tengo ruedas Porque no soy una moto Estoy conformada en tres dimensiones Porque no soy una foto No tengo bolas de cristal No soy un árbol de navidad Es apagado mi color Porque tampoco soy un azor Y no quiero andar por entre las croacas Porque no soy una rata Ni me parara el cubo de basura Porque no soy una lata No soy ni hombre ni mujer Solo soy una persona Solo soy una persona Solo soy una persona Solo soy una persona No tengo botones que apretar Ni organigramas que programar No tengo manillas ni hago dindón Porque tampoco soy un reloj Y no tengo mando para sintonías Porque no soy una radio Y no tengo sitio para mucha gente Porque no soy un estadio No soy ni hombre ni mujer Solo soy una persona Solo soy una persona Solo soy una persona Solo soy una persona ¡Suscríbete al canal!